¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y bueno sean bienvenidos a la previa de los octavos de final vuelta entre Atlas contra Olimpia y bueno los rojineros del Atlas fueron una muy dolorosa derrota frente al cuadro hondureño de 4 goles por 1 la verdad es una misión muy complicada para el cuadro rojineros tratar de remontar este tipo de marcadores principalmente viendo cómo funciona el equipo de Benjamín Mora se nota muy complicado que el cuadro rojineros pueda avanzar a la instancia de cuartos de final aunque como bien dicen la esperanza es lo último que muere así que se estarán preguntando ¿Qué es lo que necesita el Atlas para avanzar a cuartos de final? En esta ocasión meter 3 goles y no recibir ninguno de la Olimpia y si en dado caso la Olimpia llega a marcar 1 Atlas tendría que ganar por una diferencia de 4 goles así que está todo puesto para que Atlas busque hacer 3 goles en 90 minutos y no recibir que es lo más importante Atlas no debe recibir ni un solo gol en los 90 minutos faltantes así que suena difícil, suena complicado, el equipo no está jugando bien pero veamos qué es lo que nos tienen que dar los rojineros del Atlas el martes en el Estadio Jalisco No olvides suscribirte a mi canal secundario, cualquier aficionado rojineros o vlogs donde estaremos subiendo contenido constante de los rojineros del Atlas en entrenamientos antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos, cualquier cosa interesante que suceda y estará Si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees Y bueno amigos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado si es así denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse siganme en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram se las voy a dejar aquí abajito en la descripción nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces, ¡arriba el Atlas! ¡Suscríbete al canal!